Música Música Que el uno para creer y el otro para dormir Música Y a mi negra se observó y en mi corazón dejó el resuelto de su amor Música Las heridas con las que han quedado ya del amor y las pasiones Música Mejor quisiera yo Música Música El tener los corazones Música El uno para creer y el otro para olvidar Música 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 Música